Música Buenos días a todos los seguidores de los Toros de la Llanura Estamos aquí en el Estadio Cándido González Para llevarles a ustedes a través del canal de YouTube La Comarca de los Toros Una entrevista más de una de las figuras más representativas de estos peloteros camagüeyanos Y es sin lugar a duda el amigo Luis González más conocido popularmente por Lungo Lungo ha sido durante muchos años un amigo inseparable del equipo camagüey Y aquí lo tenemos para que nos ofrezca sus expresiones y lo que piensa acerca de este equipo Buenos días para ti Lungo Buenos días, buenos días Lungo, ¿qué edad tienes? Tengo 28 años Sin embargo llevas muchos años vinculado al equipo camagüey Y se te ha visto en el terreno siempre con ellos ¿Desde qué serie nacional? ¿Cuántos años llevas en estas funciones? Bueno, llevo, empecé en la serie 50 Llevo 10 series nacionales ahí ayudando al equipo ahí Y en todo lo que pueda ayudar siempre estoy ahí con ellos Te hemos visto siempre ayudando en la preparación de algunos peloteros en específicos Como Luis Gómez, Leslie Anderson, también tu inseparable hermano como le llamas tú, Leonel Segura ¿Qué relaciones tienes con estos peloteros? ¿Cuáles son los peloteros con los que tienes mayor afinidad? Bueno, yo me llevo bien con todos los peloteros Ese es el éxito de mi trabajo, estar aquí tantos años Pero tú sabes que siempre en un grupo hay siempre que uno se llega con uno mejor que con otro Y desde que he tenido la posibilidad de que Segura empezó de seguir toda su carrera deportiva Igual que la de Luis Gómez Y entonces para mí es un orgullo que ellos confíen en mi preparación Porque soy técnico en cultura física Que ahora en febrero empiezo la licenciatura Y ahí superarme ahí y seguirlos ayudando en lo que pueda Lungo, también te hemos visto jugar Te hemos visto tomar un guante en la mano, bates, pelota Estar incluido en juegos de preparación De vez en cuando juegas al béisbol de forma activa me refiero Sí, sí, yo juego las liguitas por ahí por la calle Y entonces me preparo aquí con ellos y me sirve de preparación O sea que empezaste en el año, en la 50 Serie Nacional Hace aproximadamente 10 años ya ¿Y cuándo fue que te dejaron entrar al terreno? Siempre te vemos en el terreno con ellos Me imagino que al principio estabas en las gradas O desde que comenzaste estabas ya en el terreno junto con ellos en la preparación Bueno, yo empecé cuando Dariel Álvarez todavía jugaba Antes de irse para la selección de Venezuela Él fue el que me entró y más o menos empezamos ahí con el terreno Tú sabes que al principio cuando uno entra siempre es nuevo y eso Pero ya después los muchachos me supieron aceptar Y aquí estoy, llevo 10 años ahí y estaré aquí hasta que tenga fuerza O sea que has estado presente con muchos directores, ¿no? No solo con Miguel Borroto Te vamos a hacer una pregunta que siempre se le hace a los atletas Y bueno, yo creo que hay que hacerte la... ¿Con qué director te has sentido más cómodo en el trabajo? Bueno, para decirte la verdad Casi con todo me he sentido bien Porque todos me han aceptado El distinto Rolando Rolando Hernández Luis Gavara que ya no está Y Orlando González Y que me perdone si se me queda alguno Pero todos me han aceptado Y esa ha sido también una satisfacción que tengo de mi parte Lungo, te hemos visto también en funciones de cargabate Tienes formas peculiares de coger el bate De acercárselo a los bateadores También tienes muchas frases ¿Te gustaría en algún momento de tu vida Ocupar esta plaza de cargabate? Sí, sí, cómo no, cómo no Yo llevo aquí muchos años El día a día te enseña sobre el béisbol Y espero que algún día poder ser cargabate de este equipo Porque es lo que más deseo En la subserie contra las Tunas Vimos algo muy peculiar Tú estabas sentado sobre el banco de Camagüey Y el director civil de las Tunas estaba preocupado Porque tú dabas señas constantemente Se te veía dando señas Con toda la maestría Que estos años te han dado Y de alguna manera Nos dio la impresión de que Civil estaba preocupado contigo Porque pensaba que era tú quien dabas la seña Esto lo haces para confundir No sé, qué propósito tienes con esto Bueno, durante mi carrera aquí con los peloteros Me he enfocado en mirar los codes de los otros equipos Tú sabes, aprender Y mirarle la seña Y entonces así me entreno Me entreno Y a la vez Todos los días aprendo más Porque tú sabes que los entrenadores En cada inning cambian la seña Y entonces Ese día yo estaba Como dándoles Haciéndoles que le estaba dando señas a Luis Jómez Y él me miraba Él me estaba mirando Pero la seña originalmente La estaba dando Laza ¿Me entiendes? En ese momento Era para confundir al director Muy bien, muy bien También Lungo Nos llama mucho la atención Que cada vez que vienes al juego de pelota Estrenas Una camiseta Con un número distinto Por eso te han llamado Lungo El hombre de las mil camisas Nos puedes decir Estas camisas De dónde las adquieres Son regalos de tus amigos Háblanos sobre este tema Bueno Sí Para nadie es un secreto Que yo en mi casa Tengo una gran colección De camisas Que es el regalo De los peloteros Pienso yo que Reconociendo mi trabajo Reconociendo mi trabajo Con ellos Que es principalmente Lo hago porque me gusta No es por ningún dinero Ni nada Pero ellos Cuando se acaba la Serie Nacional Algunos me han regalado Sus camisas Y para mí es un honor Tener todas sus camisas Que no solo tengo de Camagüey Tengo de Granma De Matanza Del equipo Cuba También tengo una Y así Seguiré Hasta que Hasta que Tengas fuerza aquí Bueno Y también Seguirás hasta que Se te llene el escaparate De camisas Bueno Lungo también es llamado El hombre de las 100 frases Porque tiene muchas frases Muchos dicharachos Para cada bateador Tiene una forma De acercarse También a los pitchers Esto sin lugar a dudas Me imagino que lo hayas adquirido En el transcurso De estos años Con el equipo O sea Meterte en ese vocabulario Que usan tanto Los peloteros ¿Es así? Sí, sí Es cierto Tú sabes Estar en el día a día Con ellos Siempre las cosas buenas Se pegan Y entonces Ahí Todos los días Lo cojo Y lo voy aprendiendo Y le hago un cambio Y más o menos Sale después Hay un pelotero Nuevo integrante De la selección camagüeana Que ya tiene un sobrenombre Que se lo pusiste Tú ¿Sabes de quién se trata? No Estamos hablando De Jordani Samón El bombardero de la llanura Jordani Samón Que antes se llamaba El bombardero del dorado Porque vivía Residía En un barrio Llamado el dorado En Bayamo Y ahora Lungo Le ha llamado El bombardero de la llanura Muy bien Este es uno de los ejemplos De los que estamos hablando Y cuando el equipo viaja Cuando el equipo viaja A otros municipios A otros lugares Fuera del Cándido ¿Te vas con ellos? ¿Has participado En algún juego Fuera de aquí del Cándido O tu presencia Es solo aquí En este estadio De Camagüey? Bueno Te diré que Ahora A raíz de este año De la COVID-19 Yo pretendí ir a Bollaclara Lo que no pudo ser Porque Ustedes saben el tema De la COVID-19 Y para no exponerlo A ellos En Camagüey Pero el año pasado Tuve la posibilidad De ir al juego De Matanza El juego suspendido Con Matanza Que ganamos 5 a 3 Estuve ahí con ellos Y Yo sé que Dentro de aquí Unos años Podré ir más A lugares con ellos Y aunque yo no esté con ellos Yo sé que Siempre voy a estar con ellos En su corazón Y su mente Por eso que ellos salen Todos los días Cuando no están aquí En el Cándido y González Y estando aquí En el Cándido y González Ellos saben A conseguir la victoria Y yo sé que siempre estoy En su corazón Luego hemos visto Que eres una persona Muy sencilla Eres una persona Que realmente Estés expresas Del equipo Camagüey Con muy buenos sentimientos Pero también Suponemos Que has tenido Malos momentos En estos 10 años Has tenido momentos Tristes con el equipo Tienes que haber sufrido Alguna derrota Algunos resbalones Que el equipo ha dado Cuando el equipo pierde Cuando el equipo está En un mal momento ¿Cómo repercute eso En tu estado de ánimo? Bueno Hay veces Hay veces que Que las personas me dicen Que como que no quiero ni hablar Con mi casa La gente pasan Y cuando ellos saben Que voy cabio bajo Ya saben Que Camagüey perdió Que no me hablan Ellos saben Que eso para mí es Pero bueno Eso Cuando uno va a un juego de pelota Como en la vida Uno tiene Dos habitas Una de ganar Y una de perder El otro equipo también Hay que reconocer Que se prepara también Para ganarlo nosotros Y nosotros Para ganar El otro equipo también Y no es menos cierto Que cuando el equipo pierde Uno se siente triste Pero me alegro mucho Cuando gana Y de ahí Esas victorias Lo mejor que me ha pasado En los dos años Que he estado aquí Con el equipo Todos los últimos años Que han tenido buenos resultados El juego de las estrellas Para mí fue Eso fue Vaya Eso para mí no tiene Comparación con nada Y después Entonces El segundo lugar Vivirlo ahí Junto con ellos Al lado Al lado de ellos De abajo En el Dubado Eso fue Imagínate Bueno Lungo Para terminar Tus palabras Al pueblo camagüeyano Que te está escuchando Sobre el equipo camagüey Y la clasificación Bueno Para todo el pueblo De Camagüey De parte de Luis González Un humilde Seguidor de los Toros Yo diría Que el número uno Le diría A todo el pueblo De Camagüey Que tranquilo Que Camagüey va a clasificar Y estoy seguro Que van a luchar Por la victoria Y llevar un campeonato Este año Bueno Muchas gracias Ha sido Un privilegio Para nosotros La comarca De los Toros Tener aquí Al fanático Número uno Uno de los Representantes Fieles De verdad Del equipo camagüey En las buenas Y en las malas Y hasta el último Y esperemos Que estas palabras De nuestro amigo Lungo Al que siempre Toda la ofición Está reclamando A través de las transmisiones Estas palabras Se hagan realidad Y la clasificación No solo se queda ahí Sino que lleguemos Al anhelado Primer lugar Y ser campeones De esta serie nacional Muchas gracias Y feliz domingo Para ti Lungo Y feliz domingo Gracias 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 Gracias.